A veces no vemos lo más aterrador hasta que ya es demasiado tarde. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro top 10 de los shows de televisión más aterradores que no sabías que existían. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las series de terror que tal vez pasaron por alto de tu radar. 10. Penny Dreadful Aunque los críticos y fans adoraron Penny Dreadful durante sus tres temporadas criminalmente breves, la serie fracasó en llamar la atención del público en general. La lista de personajes consistía de creaciones originales al igual que figuras clásicas de la ficción de la talla de Dorian Gray y el monstruo de Frankenstein. Los elementos de horror se entrelazan con la historia de una manera más elegante que la mayoría de shows que abordan lo sobrenatural, otorgándonos emoción y sustos en el transcurso de la historia. Con su increíble fotografía, reparto talentoso y atmósfera inquietante, Penny Dreadful te inca el colmillo y no te deja ir. 9. The River En el apogeo de la franquicia de Paranormal Activity, se estrenaban decenas de películas de metraje encontrado. Afortunadamente, Oren Peli, el director de la película original, fue capaz de traducir ese género a la televisión con esta joya relativamente desconocida. La serie mostraba a un grupo que buscaba a un famoso explorador que desapareció buscando magia en el Amazonas. Su locación única permitió una amplia variedad de horrores y misterios, con un mundo escalofriante maravillosamente construido en un ámbito extremadamente personal. The River es una experiencia única para los espectadores al combinar el género de metraje encontrado con la intriga exótica sobrenatural de la locación. Pero no es apta para cardíacos. 8. The Exorcist Antes del estreno de The Exorcist, muchos se apresuraron a declarar que jamás estaría a la altura de la película original. Aunque no consiguió esta tarea casi imposible, aquellos que la vieron disfrutaron de una historia tensa de terror psicológico. En lugar de intentar recrear la película clásica, sirvió como una secuela, contando una nueva historia en la misma línea y rindiendo la cantidad justa de homenaje. Ambas temporadas se enfocan en casos diferentes, pero la primera temporada protagonizada por Gina Davis merece una mención especial. Puede que no sea tan reconocida como su predecesora, pero dale una oportunidad y tu cabeza terminará dando vueltas. Número 7. Channel Zero Si alguna vez te has adentrado a las profundidades de la creepypasta, ¿sabes qué clase de horrores bizarros hay en internet? Cada temporada de esta serie antológica adapta una historia de terror de internet a un arco de seis episodios, cada uno más sombrío que el anterior. Aprovechó su material de origen para abordar temas como la salud mental, el trauma y la duplicidad, con una profundidad sorprendente en cada caso. Con cuatro escenarios inquietantes poblados por personajes bien desarrollados, el show lleva al espectador al infierno del internet con cada temporada. Y no podríamos pensar en algo más aterrador. Número 6. Kingdom Hospital Stephen King adaptó esta miniserie de un proyecto de Lars von Trier, y con esos dos nombres involucrados, es tan desquiciada como te imaginas. La serie tiene lugar en el Hospital Kingdom, donde los pacientes vienen y van, pero los espíritus enigmáticos permanecen a medida que los misterios detrás de ellos se resuelven. Nunca sabes qué esperar con este show, ya que puede ser divertido en un momento y aterrador al siguiente, pero eso hace que el temor sea más palpable. Con un ambiente al nivel de las mejores obras de King, y un tono tan oscuro como los títulos de Von Trier, nos sorprende que esta serie no haya sido tan popular. Número 5. Night Gallery Aunque The Twilight Zone es el proyecto más reconocible de Rod Serling, también desarrolló otra serie de antología que lidiaba con elementos más sobrenaturales. Cada segmento está conectado con un objeto. Serling aparece y presenta un cuadro que encarna la trama o los temas de cada episodio. Desafortunadamente, ha sido eclipsada por su serie hermana con el paso de las décadas, pero eso no significa que algunos de estos segmentos no estén a la par de lo mejor de la dimensión desconocida. Sin mencionar que Night Gallery comenzó la carrera hollywoodense de un joven prometedor llamado Steven Spielberg. Número 4. The Strain Luego de numerosos dramas cursis de vampiros durante la fiebre de Twilight, estos chupasangre tenebrosos necesitaban reinventarse. Afortunadamente, la adaptación de FX de la trilogía de Guillermo del Toro y Chuck Hogan revitalizó al género. Cuenta la historia de una ciudad de Nueva York azotada por un virus de vampiros, con toda la sangre que eso implica. La tensión aumenta a medida que se revela la verdad escalofriante detrás del contagio y los sustos se vuelven más frecuentes e intensos. Si amas el terror agresivo, despiadado e implacable, esta serie es para ti. Número 3. Harper's Island Muchas series han intentado convertir a una película slasher en una temporada de televisión, pero ninguna lo ha conseguido tan bien como Harper's Island. Una boda se celebra en una isla con un historial de asesinatos y los invitados comienzan a desaparecer uno por uno. Los secretos de esta isla y de sus invitados comienzan a revelarse de una manera retorcida, a medida que algunas muertes creativas y grotescas azotan a los personajes sorprendentemente conmovedores. Los guionistas claramente hicieron su tarea aquí, ya que la serie juega con la expectativa que los espectadores tienen de la típica narrativa slasher. No queremos revelar mucho, pero créenos, es mejor de lo que tenía derecho a ser. Número 2. American Gothic En un pueblo de Carolina del Sur vive un alguacil asesino y corrupto con poderes sobrenaturales. Para reclamar a su hijo ilegítimo Caleb, el alguacil asesina a la familia del chico, dando inicio a una lucha de poder para proteger a Caleb de este tutor malvado. Con la actuación extremadamente inquietante de Sarah Paulson, American Gothic nos otorgó a uno de los villanos televisivos más subestimados, el atroz Sheriff Buck. Pero esto demostró ser demasiado siniestro para las audiencias en los 90, así que no logró tener una segunda temporada. Aunque considerando qué tan oscuros se han vuelto los shows de terror desde entonces, podemos decir que simplemente estaba adelantada su tiempo. Número 1. The Terror El HMS Terror era una embarcación de la Marina Real que quedó varada en el Ártico en el siglo XIX. Esto de por sí es una premisa escalofriante para una serie, pero The Terror aumenta la intensidad añadiendo una criatura siniestra a la ecuación. Esta serie de AMC basada en la novela homónima de Dan Simmons muestra un grupo de hombres arrastrados a la locura por la desesperación. Además de contar con una fotografía petrificante, impacta en un nivel emocional con los espectadores mientras descubren el destino de los protagonistas. Con un estilo sombrío y los valores de producción que esperarías de AMC, esta es una serie que indudablemente debes checar. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.